En otros temas, la Constitución de la Capital del País podría convertirse en la primera carta magna que incorpora a su contenido estándares internacionales en materia de derechos humanos. Lo anterior se mencionó durante un foro sobre el tema que se realizó en el Museo de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México será pionera en la inclusión de los principios establecidos en los tratados internacionales. Así lo reconoció el representante interino de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, durante la presentación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se está haciendo un ejercicio que no se hace en otras ciudades del mundo, es decir, incorporar estándares internacionales de derechos humanos a una ciudad, a una metrópoli, que ojalá México siga siendo, y la Ciudad de México siga siendo un faro, una luz para otros. En el evento, miembros de la sociedad civil y organizaciones sociales expresaron su opinión en torno a los derechos incluidos en el programa, entre ellos los derechos sexuales. Si bien el documento SIA, en un sentido como muy general, es bastante inclusivo, nos parece y particularmente en el tema LGBT, importante la transversalización de las personas en todos los preceptos. Las personas que ejercen trabajo sexual tenemos derechos, tenemos derechos laborales, sufrimos discriminación. Por su parte, el representante de la ONU en México destacó que la participación ciudadana en los debates hará posible que se reconozca el derecho en todos los sectores. Desde la óptica de la oficina, el ejercicio es absolutamente importante, es novedoso, lo reitero. Creo que es la oportunidad para que todos y todas vean reconocidos sus derechos, que todas las personas tengan sus derechos. Es en ese sentido que en otros países la oficina apoya procesos de reformas constitucionales, nacionales, federales, etc. La Constitución de la Ciudad de México deberá ser promulgada el 31 de enero del 2017.